La cena azul, un barco se va, sobre la nieve, por la ciudad, un coletivo, Jorge Labán, rajando a toda velocidad, desde mañana, en Buenos Aires, Perú, y Bogotlí, un abrazo, un abrazo, por caballo, por amenares, y libertad, salen las chetas, a pituquera, y por merrano, en cualquier lugar, salen las pizzas, y la mañana, a esta mañana, en Buenos Aires, hay huella de correos, y un aprendizaje en cada uno de los años. ¡Aplausos! 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 Por la ventana veo pasar a tanta gente A donde va, no tengo rojo Digo mamá, la tequila Con el compa Otra mañana En Buenos Aires Me toco un cafecito Y ya lo vi, malagura En cualquier manera En Buenos Aires No sé, rola, valija Fume su bomba Y nunca más No sé, rola, valija No sé, rola, valija